Después del paro de las negociaciones entre Rusia y el bloque occidental liderado por Washington, Biden ha intensificado la campaña desinformadora de la inevitable invasión rusa a Ucrania. La campaña justifica para Biden el envío de armas a Ucrania, pese a la tensión con Putin. Biden, ignorando todas las advertencias de Putin, echa más gasolina al fuego. Washington envía a Ucrania un lote de ayuda letal. Biden, ante la premisa de la inexistente invasión de Rusia a Ucrania, pretende armar al país báltico con armas que viola los acuerdos de Minsk. ¿Será que Washington y sus aliados atlánticos ya no apuestan por el diálogo para solucionar las tensiones en Europa del Este? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar. Mediante una serie de mensajes difundidos en la red social Twitter, la embajada estadounidense en Ucrania. Anunció que el primer lote de ayuda que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió recientemente enviar a Ucrania llegó a su destino. Conforme detalla la misión diplomática estadounidense, el suministro contiene unas 200.000 libras, 90,7 toneladas de ayuda letal, incluidas municiones para los defensores de la línea del frente ucraniano. La entrega tuvo lugar en un momento en el que Moscú y Occidente, encabezado por Estados Unidos, viven en una escalada de tensiones, las que se han disparado bajo la hipótesis de que el despliegue masivo de las fuerzas rusas en su territorio cercano a Ucrania forma parte de la preparación para una invasión militar a Kiev a principios de este 2022. Paralelo a la entrega de la ayuda letal y según un informe de las páginas web de Yahoo News, CIA de Estados Unidos, está supervisando un programa secreto de entrenamiento de las fuerzas especiales de Ucrania iniciado en el 2015 en una instalación no revelada en el sur del país de las barras y las estrellas. Conforme al texto, las fuerzas entrenadas por la CIA pronto podrían desempeñar un papel fundamental en la frontera este de Ucrania, donde, según informes las autoridades de inteligencia de Estados Unidos, las tropas de Rusia se han concentrado en lo que muchos temen sea una preparación para una invasión. A pesar de que las autoridades de Estados Unidos rechazan que el programa tenga una orientación ofensiva, la forma en que Kiev aplicará esta capacitación puede cambiar rápidamente según la situación, tal y como puso de relieve el informe. Por otro lado, un exfuncionario de la CIA indicó que Washington está entrenando una insurgencia, agregando que el programa tiene como motivo enseñar a los ucranianos cómo matar a los rusos. No obstante, Tommy Torp, la portavoz de la CIA, calificó de falsas las declaraciones sobre el entrenamiento de insurgencia. El informe sale a la luz mientras Washington y sus aliados occidentales acusan a Moscú de planear una invasión militar contra Kiev, argumentando la acumulación militar rusa cerca de Donbass. Kremlin ha rechazado estas acusaciones, dejando claro que el despliegue de unidades de su ejército en la zona responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Ucrania. Por su parte, el jefe del Gabinete Presidencial de Ucrania, Andrey Yamark, ha declarado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado a su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, que Washington proporcionará a Kiev toda la ayuda necesaria para que pueda resistir en cualquier momento a alguna invasión o ataque. El apoyo de Washington a Kiev ya lo había adelantado el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien ha expresado preocupaciones por los movimientos militares de Moscú en la región fronteriza entre Ucrania y Rusia. Dijo que Washington estaba listo a ofrecer ayuda a su socio estratégico. Ante ello, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, rechazó los informes del país del norte de América sobre posibles ataques de Moscú a Kiev y acusó a Occidente por realizar actos provocativos cerca de las fronteras rusas para agravar la situación. Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que Washington dio luz verde a sus tres aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Lituania, Estonia y Letonia, a que envíen equipo militar estadounidense a Ucrania. De hecho, la iniciativa permitirá la transferencia de misiles antitanque Hablin fabricados en Estados Unidos de Estonia y misiles Stinger de Lituania a Ucrania, en el marco del plan de defensa de la OTAN y sus aliados para hacer frente a Rusia. Es de recalcar que dicho armamento viola los acuerdos firmados en Minsk. Estamos utilizando de manera creativa todas las herramientas de la cooperación de seguridad disponibles para ayudar a Ucrania a fortalecer su defensa frente a la creciente agresión rusa, informó un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. No es la primera vez que Washington intenta echar leña al fuego del conflicto entre Kiev y Moscú. En el mes de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó 150 millones de dólares para reforzar al ejército de Ucrania bajo el argumento de preservar la integridad territorial ucraniana y mejorar su interoperabilidad con la organización del Tratado del Atlántico. Es una política totalmente inmoral la que aplica a Estados Unidos con Ucrania. Sentenció la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, explicando que Washington, cuando le conviene, especula con brindar apoyo financiero a Kiev, pero puede dejar sin efecto su oferta en caso que ya no resulte ventajoso para los intereses de la Casa Blanca. Este es un juego clásico de Estados Unidos con Ucrania. Maniobra y coquetea. Es un engaño constante hacia los ciudadanos ucranianos a lo largo de muchos años, frustigó Zajarova. Rusia subraya que Estados Unidos promete a Ucrania ayuda financiera si piensa sacar ventaja, pero en caso que la situación cambia, cancela su oferta. En este contexto, las autoridades rusas acusan a Occidente, encabezado por Estados Unidos, de incitar a Kiev a iniciar un nuevo conflicto con los separatistas y desestabilizar las fronteras rusas. Por su parte, Putin dejó claro que cualquier amenaza a la seguridad de la frontera rusa tendrá una respuesta simétrica. Si Estados Unidos está realmente comprometido con los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre los ucranianos, debería abandonar los planes de suministrar nuevos lotes de armas para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha declarado la embajada rusa en Washington. A través de un comunicado emitido en Facebook, la misión diplomática rusa ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos utilice su influjo sobre las autoridades ucranianas para persuadirlas a respetar los acuerdos de Minsk, tal y como recoge la agencia estatal rusa de noticias TASS. La embajada rusa ha solicitado también a Washington que termine con la histeria sobre el asunto de Donbass. Además, ha rechazado las declaraciones del Departamento estadounidense de Estado y de varios altos cargos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que acusan a Moscú de planificar una invasión a Ucrania en cualquier momento. Insistimos una vez más, Rusia no va a atacar a nadie. La práctica de desplazar tropas en nuestro propio suelo es un derecho soberano, ha señalado el diplomático ruso. Por su parte, altos funcionarios estadounidenses señalaron que estamos comprometidos con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y continuaremos brindando a Ucrania el apoyo que necesita. Lo único que se necesita para encontrar una salida a la crisis del este de Europa es un poco de voluntad por parte del bloque occidental. Es necesario sentarse a negociar cuáles serán las nuevas líneas rojas que traigan la estabilidad a la seguridad mundial. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400 mil suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Info Noticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Info Noticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar.